Es un encuentro con los colegas para evaluar un proyecto que viene desarrollándose hace dos años y que tiene que ver con innovaciones en la enseñanza. Así que, en principio, comunicarnos, enterarnos cómo le ha ido cada uno, qué ha hecho cada uno en el ámbito de su cátedra, de su investigación, con sus alumnos, con sus propias clases, ver lo que tenemos en común, dificultades, avances, descubrimientos, innovaciones que se incorporan y de ahí en adelante lo que corresponde a la innovación, asumirlo, incorporarlo a las rutinas e ir por una nueva. Y cuando hablamos de innovación en la enseñanza, ¿en qué aspectos debemos centrarnos? La innovación es subjetiva, esto es, lo que es nuevo para uno pueden hacerlo para otro, así que, digamos, no hay un concepto genérico de innovación. Muchos proyectos tienen que ver con la incorporación de tecnologías al aula, es decir, metodologías sostenidas en mediaciones tecnológicas para vincularse con los estudiantes y socializar el conocimiento a través de algún medio. Hay algunos proyectos que tienen que ver con investigaciones evaluativas, con búsqueda de información para incorporar conocimiento al ámbito de la cátedra. Hay varios trabajos que tienen que ver con proyectos de vinculación interdisciplinar, entre dos o más cátedras. De modo que entiendo que hoy escucharse y ver qué ha hecho el otro también va a generar nuevas ideas para futuras convocatorias. Por último, profesor, ¿cuál es la importancia de estar en permanente revisión de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los chicos, introducir alternativas? Bueno, estamos en una época en donde se han roto varios paradigmas que tienen que ver con la incorporación del conocimiento, con el vínculo con el conocimiento. Generaciones atrás, el texto o la lectura del medio gráfico, digamos, era la vía del estudio y la vía de tránsito hacia el egreso en una carrera. Y eso aún en las clases presenciales empieza a verse y a pesar con una fuerza realmente inusitada. En ese sentido, creo que todos tenemos que adecuarnos a las nuevas formas de aprendizaje, a las nuevas formas de socialización del conocimiento y tenemos que adecuar las estrategias de enseñanza a lo que son las rutinas de procedimiento propios de una sociedad hoy que vive en la era de la información y de la medida 3. ¡Gracias!